¡Feliz jueves 2 de mayo, amados hermanos! Continuamos nosotros reflexionando, meditando la Palabra de Dios que es vida. Hoy nos habla aquí el Evangelio de Juan Bautista, que ve a Jesucristo acercarse y dice, este es el que viene de lo alto. Solamente él ha visto al Padre. Nadie conoce al Padre sino a Jesucristo. Y Juan Bautista lo ha decidido en otro Evangelio, que es el amigo del novio. Juan se presenta como el amigo. Todos los profetas santos en el Antiguo Testamento eran amigos de Dios. Amigos que iban preparando este camino. Juan es el último profeta de todos los profetas del Antiguo Testamento que prepara el camino del Señor y lo hace muy bien y lo presenta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Esposo. Entonces, Juan Bautista nos enseña aquí una manera de ser amigo de Dios, de cultivar, de ir al Padre Cristo, la amistad con Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. El ser amigo de Dios. Este mundo necesita amigo de Dios porque los amigos de Dios hacen el bien y más que hacer el bien, se goza haciendo el bien. Gozarse haciendo el bien por lo demás. Juan Bautista dio su vida. Todos sabemos, conocemos la historia. Comenzó a predicar, comenzó a anunciar, comenzó a preparar el camino del Señor. Es el amigo de Dios. Los amigos de Dios preparan este encuentro que debe tener uno cada uno con Cristo, con Dios, de recibir la gracia de Dios. Hace el bien y se goza haciendo el bien. En el pensamiento de Tomás es eso. El mejor amigo es este que hace bien, que se goza haciendo el bien. Y en el pensamiento del Padre de Cristo debemos cultivar, dice la amistad, con este Dios Padre que es amor con Jesucristo en el Espíritu Santo. Hermano, pidamos ahí una gracia especial de ser amigo de Dios como Juan el Bautista. Que Dios todo por eso te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.